¿Recuerdan ustedes de la genio esta que propuso proteger a las mujeres de Veracruz, imponiendo un toque de queda? Recordemos esta idiota que tuvo la señora. A partir de las 10 de la noche, mientras eso se arregla, esa es una de mis opiniones. Se trata de la diputada de Veracruz, Ana Miriam Ferraez, y mucha gente la atacó en redes sociales sin saber que ella, ella es una mujer comprometida con los valores de su partido. ¿Ah, sí? O sea, fiel a los ideales que representa. Sí, como lo muestra este video, mírela. Soy candidata a la diputación local por el Distrito 11, con cabecera en Jalapa, por la coalición Juntos Haremos Historia. Muy bien, se siente el amor por el partido, el compromiso con los ideales, o sea, el amor por Morena. Dos, tres, porque mira, lo extraño es este otro video de 2017, en que nos muestra que no siempre pensó así. Y miren cómo reaccionó ante ciertas palabras y nombres durante una entrevista. Morena. ¡Ay! Peña Nieto. ¡Horror! ¡Peje! ¡Asco! ¡Asco! ¡Cómo cambian las cosas, ¿verdad? O sea, eso es como si Fox, que es del PAN, hubiera pedido que votaran por el PRI, o sea, es ridículo. No, eso sí pasó, sí lo pasó. Bueno, ok, como si Toño Esquinca dijera que se largaba del país y ganaba AMLO y aún sigue en México, o sea. Toño sigue en México. Bueno, que ya, híralo, o sea, es muy ridículo, pero bueno. Bueno, seguramente algo muy, muy dentro de ella la hizo cambiar de opinión. Sí, el hambre, el hambre es canija siempre, es terrible. Pero es una mujer superada. ¿Por qué lo dices? Porque cada tontería que dices supera por mucho a la anterior. ¡Claro! Lo que sí es de admirar es que el cerebro de la señora se tomó muy en serio lo de la austeridad. La austeridad de ideas en este caso. Lo que pasa es que ella estudió a fondo el proyecto de Nación de Morena y se convenció de que es la mejor opción, la mejor opción no para la ciudadanía. Sí, eso y que le ofrecieron un hueso bastante sabroso que robé. ¿Sobre todo eso? Sobre todo. Pero bueno. Una madre. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.